Y por supuesto, lo que hoy venimos también a anunciar, perfilar a esta región del Estado, zona de Chapala, como clúster para los espacios formativos y especializados de la industria filmica. Hoy lo que tenemos es... ...ununcia en tres nuevas licenciaturas y clúster cinematográfico en Chapala. Esta mañana, con la asistencia de invitados especiales de la comunidad filmica estatal, académicos de la Universidad de Guadalajara y autoridades, se presentó el proyecto que busca detonar la industria del cine en el Estado. La sede fue las instalaciones del Chapala Media Park, este centro que fue inaugurado en el 2010 por el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, como un proyecto para detonar la producción audiovisual. Sin embargo, este falló y las instalaciones quedaron en desuso. Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, en su mensaje explicó a los asistentes la intención de su gobierno para convertir al Estado en la meca del cine mexicano, con el proyecto que sumará a Chapala Media Park, como nueva sede del Centro Universitario de Chapala, y que esperan ser un clúster del cine mexicano. Ese vocacionamiento especial. Así como hace poco fuimos a visitar el nuevo centro universitario que estamos construyendo en Tlaquepaque, que también va a tener un vocacionamiento específico, este en especial va a tener esa orientación a la formación de talento para la industria audiovisual. Y lo que eso puede generar a futuro, ojalá se acuerden de que les platico hoy, porque en unos años, a lo mejor no nos toca, no, al rector y a mí ya no nos va a tocar, bueno, a lo mejor verlo sí, pero ya no como, ya en el retiro tal vez, no sé qué vayas a hacer tuyo y ya nos retiro. Pero nos va a dar mucho orgullo haber sido testigos de este paso decisivo, de haber dado, de haber logrado, perdón, un acuerdo, el municipio, el gobierno del Estado, la Universidad de Guadalajara, para que este se consolide como el hub de la formación del talento para la producción audiovisual. Alfano Ramírez destacó que con el proyecto Filma Jalisco, la derrame económica pasó de 143 millones de pesos a 817 en el año 2023. Por ello, en este su último año de gestión, han asignado una bolsa de 176 millones de pesos, un 146% de presupuesto más y con la proyección de 198 producciones. Durante su intervención, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, explicó que el cambio de sede del nuevo centro universitario de Chapala obedece a la ampliación de la oferta educativa del CUT Chapala, donde actualmente se oferta la carrera de licenciatura en Gerontología y Enfermería, para ofertar tres nuevas licenciaturas orientadas a la industria del cine, en disciplinas audiovisuales será una ruta. La universidad está proponiendo tres programas educativos de inicio que tendrán que discutirse en los órganos de gobierno de este propio centro universitario, pero la primera propuesta que podemos explorar, esto tendrá que pasar por los procesos académicos que lleva a crear un plan de estudios, eso no lo decide el rector general, lo deciden las academias, pero tenemos que partir de una propuesta. La propuesta que hemos hecho y hemos trabajado con el equipo del gobierno del Estado es una licenciatura en producción de cine y medios, una licenciatura en medios narrativos y emergentes, y una licenciatura en animación y efectos especiales. Estos serían los tres primeros programas educativos que pondríamos a consideración para que se empiecen a ofertar en el CUT Chapala. Pero también el CUT Chapala ya hoy tiene alumnos, tenemos 120 alumnos en una casa que nos presta el municipio de Chapala y aprovecho para decir... Para este proyecto se invertirán 80 millones de pesos que se sumarán a los 60 millones que ya tiene el Chapala Media Park en infraestructura para construir cinco edificios más y albergar 76 aulas. Las nuevas licenciaturas que serán ofertadas son en producción de cine y medios, en medios narrativos emergentes, así como en animación y efectos especiales. Para ello esperan que el Consejo General Universitario de la UDG apruebe estas tres nuevas licenciaturas. Informado para Voz de la Rivera, Francisco Cano.